Hoy, a 58 días de gobierno, Joe Biden logra su meta de administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días, una meta que, aunque el mandatario dijo que era ambiciosa, las cifras indican que iba en curso con las proyecciones, teniendo en cuenta que incluso desde que se posicionó ya se estaban administrando un millón de vacunas diarias en Estados Unidos. De hecho, el promedio de vacunación en este país es de 2,5 millones de vacunas al día. Así las cosas, el objetivo de que cada adulto estadounidense tenga una vacuna disponible antes del primero de mayo, como lo anunció el propio Biden, es muy probable. Y así se llegaría a la inmunidad de rebaño que se obtiene con al menos un 70% de la población vacunada si otras variantes del virus no terminan siendo resistentes a las vacunas.